Primera Segunda La mariposa de Villarreal revolotea sin cesar La mariposa de Villarreal revolotea sin cesar Revoloteando, revoloteando y su cariño anda buscando Y él zapateando, y él zapateando con su cariño se va quedando La mariposa de Villarreal se enamoró de verdad Un paraíso es la tierra, la tierra donde nací Mi litoral, yo te quiero porque soy parte de ti La mariposa de Villarreal Río, manso, aguas tranquilas van besando al litoral Vegetación, sol que abraza, cielo lindo y Paraná Mi litoral, santafesino Dos, nostalgia, sos recuerdo Dos, la madre que me espera Cada vez que hay un volver Soy amigo del jilguero La calandria y el hornero Soy amante de estas costas Donde hay verde y mal de sal Sus mujeres tan sencillas Que embellecen como flores Rambuillete de iglesinas En su gracia sabendar Chamamé Chamamé Crescadores, sabaleros Crescadores, sabaleros Y todo tu encanto Y todo tu encanto Lo tenés al natural Soy amigo del jilguero La calandria y el hornero Soy amante de estas costas Donde guardo algo De mi Mόler мо chase Donde её La calandria y el novio Dondeicky Donde割 Donde my 慶 DM 金 Donde Dios Donde O Donde Donde D ehrlich Donde Dö Donde Vamos Es aroma de azares de la tierra guaraní El que envuelve tus encantos y tu gracia resplandece Con la flor de anahí Son tus pasos ondulantes de la danza al vaivén Como rebus de calor navegando la corriente Río abajo dulce bien El rubor de tus mejillas encarnadas cual rubín Son el reflejo del alma y la luz que se concentra Reverbera desde allí Son tus pasos ondulantes de la danza al vaivén Como rebus de canoa navegando la corriente Río abajo dulce bien Son endechas, son nostalgias que se fuerzan por salir Contenidas tantos años Temerosas no llegaron a la niña guaraní Temerosas no llegaron a la niña guaraní Rencherita del amor de Peña la milagrosa A sus esbeltos varones y a sus mujeres hermosas Reboleando sus polleras como alegres mariposas Cuando las parejas se sienten contentas Muy entusiasmadas salen a bailar Una recherita sencilla y coqueta Que todas las penas hace olvidar Cuando las parejas se sienten contentas Muy entusiasmadas salen a bailar Es la más querida y la más preciada Porque se adentra en el corazón Por eso bailala junto a tu amada Venga la alegría afuera el dolor Y para mimarla, para entusiasmarla Para conquistarla, bríndale una flor No te quedes corto, intenta besarla Con la rancherita ofrenda su amor Rancherita Rancherita pa' que baile la paisanada A ver esas parejas que se vayan aprontando Rancherita montielera Bailada en los patios y en las enramadas Cuando la colombia del gringo Le ganó los flacos a la paisanada Rancherita crendona, dulce y entradora Como la mozada Que bailándote en los ranchos Y aflojando riendas a tu corazón Rancherita criosa Eres hermana De los viejos pericones De la campaña entrerriana Porque eres gaucha Danza paisana Nuestro cariño se inflama Aprendiendo la llama de la tradición El mensual de la armonía con sus botas nuevas anda compadreando Y con la hija del puestero Y con la hija del puestero baila la ranchera muy entusiasmado Mientras no se acabe el vino Y no durará la fiesta Dice el encargado Y con una dama juana Salió haciendo a ese pan lauda el fogón Rancherita creosa Eres hermana De los viejos pericones, de la campaña eltrerriana Porque eres gaucha, danza paisana Nuestro cariño se inflama prendiendo la llama de la tradición Me enamoraba el paisano No le afluje a la cordiona que no pierda viento, dice el bastonero Y que no levanta en tierra como mancarrones en el entrevero Allí sale doña Elvira con sus empanadas y el asao con cuero Y se desparrama el baile, pues la comilona ya va a comenzar Rancherita criosa, eres hermana De los viejos pericones, de la campaña eltrerriana Porque eres gaucha, danza paisana Nuestro cariño se inflama prendiendo la llama de la tradición Nuestro cariño se inflama prendiendo la llama de la tradición Chamarrita Molinetes Molinetes Martillos Martillos Vamos con la cadena Saludos con boinas Saludos con boinas Vamos en busca de la contraria Chamarrita Molinetes Molinetes Martillos Martillos A la otra cadena A ver esos remos ¡Avancha al frente! Saludos 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 que tú me mires y que me quieras como yo a ti. Tomados de las manos vemos un paseíto, luego hacia el lado del corazón y retrocediendo un poquitito, ahora un fraternal cariño proyectemos como un sol. Todos unidos y conformando con nuestros brazos una gran flor, vamos adiando cual un perfume, sublime esencia de puro amor. Pongo mi mano sobre tu hombro porque te vuelvas hoy hacia mí, pues yo quisiera que tú me mires y que me quieras como yo a ti. Tomados de las manos vemos un paseíto, luego hacia el lado del corazón y retrocediendo un poquitito, ahora un fraternal cariño proyectemos como un sol. Todos unidos y conformando con nuestros brazos una gran flor, vamos radiando cual un perfume, sublime esencia de puro amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Paisajes silvestres, tierra colorada, tierra colorada, cielo tropical, bruto delicioso, viva papagallos, mundo del carayal. Si es tan caliente, tendido en la sombra de frescas palmeras, descansa mi cuerpo en momiquijal. Vuelve en el cuerpo un rumor de la selva que calman los oros, amigos y frescos del fiel Tenerife. Paisajes silvestres, tierra colorada, tierra colorada, cielo tropical, viva purón delicioso, traduzco la siesta de mi Paraguay. Naranjera piel morena, lleva sobre tu cabeza, fruto dulce de la tierra, generosa como tú, el misterio de la selva, te dio todo su color. Naranjera tus cadenas, se menean bajo el sol. Naranjera tus cadenas, se menean bajo el sol. Música Vamos Música 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 Eso Música Vamos con la segunda Música Música Vamos Música 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 Virgen de las luces, niña de la candela, tu nombre bendito, dan paro esta peña, la mitad de un siglo ya festejamos, celebrando la vida, bailando lo que amamos, la ternura de un siglo ya festejamos, celebrando la vida, bailando lo que amamos, Música 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 Con Pepe y los muchachos y el recuerdo de Mario Las almas calienta en días desolados La amable gentileza de las bellas señoras Que honran a la peña a toda hora Tomados de la mano en la vista eterna Rogamos siempre brisa en tu luz querida peña Vení a la candelaria, a vos estoy volviendo En cada melodía que aviva mis recuerdos Música Música Música